El partido es el de la continuidad. Así lo ratificaron quienes desde la Comisión de Funcionamiento y Trabajo Ideológico analizaron el papel de los jóvenes en defensa de la revolución. Para que la asistencia médica pudiera mantenerse, nuestro hospital contó con el trabajo de la mayoría de los jóvenes, militantes y no militantes, y eso es algo que es importante señalar, como lo hemos estado haciendo en estos momentos de la pandemia, donde han sido ellos los protagonistas de las zonas rojas, los protagonistas de ayudas a otras provincias y en otros países han sido los jóvenes, la mayoría, muchos son militantes y otros no. Pero yo pienso que esto ha sido un incentivo. Este momento histórico que hemos estado viviendo ha sido un incentivo para lograr mayor cantidad de crecimiento del partido en un sector que es esencia de la revolución. Yo soy doctora titular, tengo que mantener mi investigación, mi tutoría, las clases que doy en pregrado y en posgrado. Es verdad que les robo horas a la madrugada para poderme preparar en lo profesional, pero me enriquece mucho desde el punto de vista político a la hora de llevar esos temas y a la hora de exigirles a los núcleos todo lo que se puede hacer en esa materia, sin dejar de reconocer el seguimiento que nos han dado desde la esfera de educación, ciencia y deporte del Comité Central, el partido provincial y el municipio a nosotros los cuadros semiprofesionales. Y en el debate se insistió en la responsabilidad de la Unión de Jóvenes Comunistas en la formación de los militantes para pasar a las filas del partido. De cómo durante su vida como militante en el desarrollo de su organización de bases se incorpora este tema a los espacios principales y desde la rendición de cuentas como militantes, las reuniones de secretarios generales, las reuniones ordinarias, cualquier intercambio que se realice en este seno de la organización de bases tiene que primar ese sentimiento de que nos estamos preparando para ser futuros militantes del partido. Otorgar mayor oportunidad a los jóvenes a la hora de asumir cargos administrativos es un asunto que no en todos los lugares se implementa de igual forma. Yo pienso que existen aún administraciones que temen darle responsabilidades a los jóvenes porque se basan en que no poseen la experiencia necesaria, que no tienen una preparación integral como para asumir esa tarea. Yo pienso que si no le damos la oportunidad no lo vamos a saber. Y todos los aquí presentes que tienen una responsabilidad administrativa hoy fueron jóvenes y también quisieron esa oportunidad. El activismo revolucionario en Internet y la labor de la prensa para informar de manera objetiva y esclarecedora concitó varias intervenciones de los delegados entendiendo la comunicación como uno de los pilares de la gestión del gobierno y su implementación en la práctica. Hay una responsabilidad a la hora de publicar, pero nosotros tenemos que dar primero y en términos mediáticos el que da primero da 100 veces, ya no dos, da 100 veces. Tenemos que nosotros adelantarnos incluso a los acontecimientos. Creo que los hechos de los últimos meses nos corrobora la necesidad que tenemos de ser proactivos, de ser más proactivos y de hacerlo también con responsabilidad. Y lo otro que debemos hacer en la red de redes, en Internet y en todos los espacios es ser capaces de promover nuestros símbolos, nuestros valores. Nosotros no podemos permitir que nos roben nuestros símbolos. Nosotros no podemos permitir que nos roben el patrio-muerte como tampoco podemos permitir que nos roben el patria y vida, que es nuestro también. La importancia de esta historia y la importancia de mantener a nuestro pueblo informado que algunas personas decían un congreso en tiempos de COVID. Sí, un congreso en tiempos de COVID para defender esta isla y la continuidad histórica de la revolución. Y le decimos a Raúl que nuestros periodistas cubanos van a estar, estuvieron y estarán siempre al lado del partido de Fidel y de nuestra revolución socialista. Entre los temas analizados en esta comisión estuvo lo concerniente al desarrollo de la infraestructura y los servicios de las telecomunicaciones, la generación de contenidos nacionales, la participación más efectiva de los ciudadanos en el espacio digital y el fomento de una cultura para el uso de las tecnologías. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.